¿Veis? Se se enreda, se ve rápido y ha pitado nuestra plancha. Bueno, mirad, panditas, todo este perro. Bueno, panditas y no panditas, porque seguro que acabáis de llegar a una joven porque habéis dicho esta miniatura de la supeza. Me acuerdo de cuando le hice la plancha la primera vez, estaba sentada en un taburete alto. Ella planchará todo este cabello tan sumamente largo, con más poquita cantidad. Voy a unificar y listo. Bueno, ¿hasta dónde llegará? Así que ya sabéis, si no estáis suscritos, suscríbete y activa la campanita porque cuando se venga un corte de cabello, yo creo que os va a encantar. ¡Hola, panditas! ¡Hola, Lili! ¡Hola, Lili! ¡Hola, Dali! ¡Hola, bueno, bueno! ¿Estamos aquí para hacer qué vídeo, Lili? ¡El vídeo de la plancha! ¿Y cuál es el vídeo de la plancha? Le vamos a planchar el pelo a Lili. ¿Quién se lo va a planchar? ¡Mamá! ¡Ah, vale! Bueno, tú me habías dicho al principio del vídeo que tú no querías salir, ¿no? Ahora has cambiado de opinión. Bueno, pues como ya os he dicho, Lili, ya, hoy le vamos a hacer la plancha a Lili. ¡Lili! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Hola, Lili! ¡Hola! ¡Le vamos a hacer la plancha a Lili en el pelo! ¿Le llegará el pelo al suelo? A ver, chicos que estáis por aquí en el chat, ¿le llegará a Lili el cabello al suelo? Bueno, pues empezamos. Le doy la cámara producción. Hello, producción. ¡Hola, producción! ¡Hola, producción! ¡Hola, producción! Y empieza a grabar. Lili ya no sé si saldrá. Pues venga. ¡Chu, chu, chu, chu! Empezamos. Por cierto, nos llegó nuestra plancha nueva, que ya lo decíamos en un vídeo, no sé cuál era el último. No me acuerdo cuál era. Deciros que mirad cómo está ya Iris. ¡Iris! Ya está mucho mejor, está moviendo y demás. Ahora mismo estamos con un tratamiento de pastillas, que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar con él, pero va evolucionando. Vamos a hacer una pequeña entrevista y es que, ¿tú quieres hacerte la plancha? Sí. ¿Desde cuándo te haces la plancha? No lo sé. Pues, ¿tenías cuatro años tenías cuando te hiciste la plancha a la primera? Sí. Estábamos viviendo en la otra casa. No lo sé, si la encontramos la dejamos ahí abajo en la descripción. Eso es. Bueno, ¿quieres decir algo a tus seguidores? Que yo me consta que tienes muchos seguidores en el chat. No sé. ¿Quieres decirle algo? No sé. ¿Un besito muy grande? No. ¿Que los queremos mucho? Sí. Ay, que me da la vergüenza, madre. Así es cuando sale a la calle. Como la estáis viendo ahora mismo. Cuando estamos grabando somos así, pero cuando sale a la calle es... ¿Me puedo hacer una foto contigo? Sí. ¿Y te puedo tocar el pelo? Sí. Eso nos preguntaba que si se podía tocar tu pelo. ¿Alguien? ¿Qué preguntas te habían hecho? ¿Alguna vez te habían preguntado si se puede tocar tu pelo? No. ¿Seguro? Bueno, ¿y cuánta gente te lo toca sin que pregunte? Empezando por el cole... ¿Toda clase? ¿Soy parte de la clase? No sé. ¿Cosos mayores, cosos menores? Todo el mundo. Bueno, pues ya fuera de este buen humor, lo primero que vamos a hacer es enchufar nuestra plancha. Además, esta plancha es una maravilla porque en 30 segundos está caliente. ¿Pero tú no decías que no querías salir? ¿Tú no me decías que no querías salir? ¿Por qué no querías salir? A ver. Ahora quiero. Ya, ya veo que ahora quieren. Mirad, nos hemos puesto en esa parte de la casa. Esperad, me quito los pelos. Nos hemos puesto en esa parte de la casa porque es la única donde tenemos más amplitud para planchar el pelo, ¿vale? Estamos dando, enchufamos y mientras vamos a quitar la trenza. ¿Puedo ir a la izquierda o no la llevo? No, se la quito yo. No, no le quito la goma. ¿Ya está quitado? Bueno, mirad. Viene del cole, ¿vale? Y pues lleva con la trenza hecha desde las 7 y media de la mañana. Así que, como veis, se desenreda súper rápido y ha pitado nuestra plancha. Ahí va. Y mirando el móvil a la izquierda. ¿Y tú qué? Mirando el móvil a la izquierda. Ah, no, el móvil, ¿no? Pero ya está caliente. Bueno, sí, para ya quemarte. No, toques. Mirad que pronto hemos desenredado la trenza. ¿Vale? De hecho ya lo desmontamos. Y hoy tenemos también a Edith. Que creo que Edith también se quiere hacer la plancha. ¿Y Edith? ¿Te hago la plancha? Eh, se tendría que hacer en la cola. Bueno, ya está desenredado, como habéis visto. Tardamos muy poquito. Que esta es una de las cosas que a vosotros os gusta mucho. El saber cuánto tarda en desenredarlo, si tienes mucho enredo, si dedicas mucho tiempo. Como veis, después de quitarlo a la trenza, pues se le queda súper encrespado. ¿Vale? ¿Pues eso? ¡Pum, pum, pum! ¿No pasa nada? Se le queda súper encrespado y encogido. Ahora veréis. Ahora vais a ver lo que crece el pelo con esta plancha. Al plancharlo. Bueno, mirad, panditas, todo este perro. Bueno, panditas y no panditas. Porque seguro que acabáis de llegar a Arnajo porque habéis visto esta miniatura a su peso. Bueno, pues este pelo es porque tenía su trenza. Ahora, lo que vamos a hacer, ya sabéis, ella tiene nueve años y creo que esta va a ser la tercera vez que en nueve años yo le hago la plancha. ¿Vale? Cosa que siempre, siempre hemos utilizado para la plancha un protector de calor. ¿Vale? Ahora mismo que utilizar este, que a mí me han dicho que es de los mejores. ¿Vale? Y como ya sabéis, nosotros el pelo no queremos maltratarlo. Ella lo tiene súper sanito, no tiene ni colores, ni permanentes. ¡Muy bien! Pues súper bien, ¿a que sí? ¡Ay! Bueno, pues nada, nuestro protector del calor y ahora empezamos con las divisiones. Me acuerdo de cuando le hice la plancha la primera vez, estaba sentada en un taburete alto. ¿Tú? Ella. Ah. Estaba en un taburete alto. ¿Igual que ahora? Igual, ahora yo soy la que tengo que subir en el taburete. ¿Cómo? Ah, ahí va. Y no lleva nada. Vamos a hacer aquí una moña. Mira que moña. ¡Ja! Vamos a empezar haciendo la plancha. Yo siempre diré lo mismo. Cada vez que sacamos un mechón, nos aseguramos de que ese mechón no tenga traído. Mirad, esto es una pelusa. Si nosotros cepillamos para abajo, lo que vamos a hacer es un nudo más grande. Entonces, yo lo que hago es que le voy sacando. ¿Veis? No pierdo. Mirad, aquí está la pelusa. Pues ya se ha deshecho el nudo, ¿vale? No sufrimos, no castigamos el pelo y se tarda menos, ¿vale? Así que por eso os decía, cada mechón que saqué, mechón que tenéis que cepillar para revisar si tiene... Ahora, la prueba de fuego. ¿Será o no será bueno? ¿Planchará todo este cabello tan sumamente largo? Pues, vamos a averiguar. ¿No? 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 Así, 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 así. No, no, mi vida, yo me muevo y... Y Daddy se mueve también, no te preocupes. Bueno, bueno, ¿puedo ir aquí? Bueno. Madre de la violencia, ¿no? Le he dado una pasada. Ya como brilla el tren. Y aparte, mirad, es una simple pasada. Voy a hacer otro mechón. Es alucinante. Bueno, para los que os gusta el cabello largo, seguro que ya sabéis qué tipo de plancha es. Ya sabéis que nosotros no hacemos propaganda, hablamos de lo que nos gusta, ¿vale? Pero no solemos trabajar con marcas y dichas marcas, pues, no pagamos. Quiere decir que somos 100% sinceros. De todas maneras, si alguna vez alguna marca nos propusiera algún tipo de colaboración pagada, si es fiel a nosotros esa marca, también diríamos eso, que es una colaboración pagada. A ver, Olivia, mirad para la escalera. Para la escalera. Ahí va. No, no, la cabeza solamente. Bueno, pues mirad. Primera. Mechón. Pasada, ¿ves? Bien hecho. Como es poquita cantidad, voy a unificar. Y listo. Bueno, ¿hasta dónde llegará? Siguiente, Mechón. Y yo creo que esto lo vamos a poner a cámara rápida, porque no quiero que sea eterno. Bueno, hemos hecho una parada en la cámara rápida, ¿vale? Porque resulta de que ahora vendrá mucha gente diciendo que el pelo no se plancha así y demás. Efectivamente, no es la mejor manera en la que yo la estoy haciendo. Pero recuerdo que es una niña, que tiene pelo de niña, y que no creo que es necesario machacarle más. Tenemos una plancha buena, que ya os digo que es una GHD, que es de las que mejor protege el cabello. Pero la función es que eso va a ver dónde le llega el cabello de largo, o ella le hace ilusión. Vamos a ver cómo se maneja con una cola alta. Y está mucho más bonito el pelo liso, que el pelo así también que es favorito de ella, ¿vale? Entonces, si la plancha fuera una persona como Alilla, que todavía es pequeña, y probablemente mañana vaya al cole, saca la treinta otra vez, tampoco hay que machacarle. La hemos comprado, porque como ya, si sois panitados, pero lo sabéis, Alilla hace la comunión este año. Como veis, por la cantidad de pelo que tiene, de cabello, de largo y demás, pues tendré que peinarla. Y como todavía no sé qué peinado le vamos a hacer hasta que no tengamos vestido de comunión. No sé si será de una manera u otra el vestido. Dependiendo de cómo sea, pues así haremos un recogido o un semi-recogido. Y queríamos saber si esta plancha es lo suficientemente buena para la cantidad de cabello y el largo que tiene, ¿vale? Así que esto está sirviendo, pues, de prueba para todo. Como veis, yo lo veo bastante eficaz y eficiente. Y más que nada, pues, soparada. Perdón, Alilla. ¿Te lo quieres cortar o todavía no? No, es verdad. Nosotros lo que vamos a hacer es que todo el mundo, la gente se corta a los niños, bueno, las niñas en este caso se les corta aquí el pelo después de la comunión. Y nosotros se lo cortaremos antes, porque con tan largo, no sé yo muy bien. Como le va a quedar el peinado. Así que ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribiros, activad la campanita, porque cuando se venga un corte de cabello, yo creo que os va a encantar. A ver, de la vida. ¡Adiós, valiente! El cepillo tiene ya más años. Creo que en nuestra tienda de Amazon, que tenéis el link debajo, podéis encontrar. Si no es, se os va a aparecer. A ver, que por aquí tenemos. ¿La tengo mucho? Sí, ahora. Yo la tengo mucho. Ahora sí. Bueno, ya sí. Ya se va viendo el largo. Gírate para acá. Acaí está la espalda. ¡Guau! Ahora, seguimos planchando. Bueno, no sé si YouTube habrá dejado activados los comentarios o no. Como estoy hablando yo mucho, deduzco que sí, pero por si, ya sabéis que si no me ha dejado en la pestaña de comunidad, os dejo la miniatura o el link a este vídeo para que podáis comentarlo. Y lo que queremos que comentéis es, ¿dónde, de largo, por dónde tenéis el cabello? ¿No, Alilla? A ver nuestros panditos, ¿por dónde lo tienen? Por la cintura, por debajo de la cintura. A ver qué nos cuenta. Si tenemos muchos Rapunzel y muchas Rapunzel en nuestra comunidad. La plancha está respondiendo. La que teníamos anterior, que en este paso ya empezaba a no querer vivir. O sea, ya perdía temperatura. Bajaba rendimiento. Y el alisado se quedaba a media. A ver, alisado. Y la verdad que estoy haciendo mechones gorditos, como estáis viendo. O sea, que si tuviéramos que hacer dos pasadas, totalmente normal. Parece que ahora está bajando un poco el rendimiento. Parece como que ahora le está costando un poquito más mantener la cala a la plancha. Pero que eso se tiene que recuperar rápido, en 30 segundos. Si en 30 segundos a calentar. Claro, pero yo en 30 no me ancho otra vez. Vamos a cepillar un poquito. Madre mía, Lidia, qué largo. Yo no lo meto como siempre. ¿El qué? Yo me lo meto como siempre. A lo mejor por ahí, el más largo. Pero es super largo. Echa la cabeza para atrás un poco. Echa la cabeza para atrás. No, no, sin moverla, sin moverla. Echa la pata. Más. Venga, a ver. A eso me refería. Ahí hay todavía un mechoncillo. Ya va a esperar unos 30 segundillos. A ver si calienta. Y repasamos este mechón. Creo que es super rápido, ¿no? Para la cantidad de cabello que tiene. Es que lo que te digo, de una simple pasada. Y no hay que esperar a que la plancha caliente de todo 3 minutos. Ahora te huele super bien. El líquido ese también es de la marca GHD. Un protector de calor. ¿Tiene el morro? El morro. El morro. Siguiente ronda. ¿Cómo te vas viendo? ¿Te resulta rara? Sí. Sí, un parito. Amigos y amigas. Y por supuesto de los demás cursos también. Que a Lilla tiene la suerte de que como con el YouTube la conocen mucho, pues todos quieren ser amigas de Lilla. Lilla también tiene club de fan, ¿verdad, Lilla? Que a ti te hacen entrevistas y te preguntan. ¿A que sí? En el recreo. Te pillan por banda y empiezan. ¿Y tú lo que vienes? ¿Y cuánto tiene el club de algo? ¿Y qué más te preguntan en el recreo? ¿Cuántos años tiene? Muchas cosas, ¿verdad? Sí, con mi plata favorita. Ajá. Todo, todo, todo. Y son de los mayores, ¿verdad? Sí. Pero mayores, mayores. Y también me hicieron... Me pidieron un autógrafo. También te pidieron un autógrafo, ¿verdad? Y a las niñas nuevas, cuando van al cole, les da por perseguir en el recreo, ¿a que sí? No, pero era la otra. Sí, pero eso fue a final de curso del año pasado que llegaron nuevos y no se podían creer quién sabe que era el mismo cole que era familia panda y querían hacerse fotos, querían un autógrafo y este año pues va a pasar igual, ¿verdad? Sí. Tenemos mucha suerte, ¿verdad? Sí. Porque la verdad es que nos quieren muchísimo nuestros panditas. Cuando nos encontramos con nuestros panditas, son maravillosos. Bueno, panditas hay gente que esporádicamente vea mejor nuestros vídeos de peinados o como este que seguro que lo verá mucha gente. Y la verdad que es que son maravillosos. Bueno, esto ya se va acabando, ¿verdad? Ya nos va quedando menos. Ahora te voy a hacer una cola alta, ¿vale? A ver cómo te queda la cola alta. Para el mundo, let me see you jump. Let me see you jump. Ya la pedimos en el vídeo ese de las preguntas que también lo vamos a dejar aquí abajo en la descripción o al final del vídeo. Y si no, hay una lista de reproducción que se llama Pequeña Rapunzel o Rapunzel Real o algo así que no sé exactamente. Tenéis todos los vídeos relacionados con nuestro cabello. Y en ese vídeo decíamos lo que le mide a Lila el cabello. Bueno, que si lo estáis viendo en el chat y queréis decirlo para la gente que esté aquí en el chat o luego revisa el chat mientras veis el vídeo podéis decir lo que veía. ¡Venga, penúltima misión! ¡Venga, penúltima misión! ¡Gracias! Último mecho prepárate 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 dos adiós nos vemos en el próximo video jajaja me veo un poquito no, esta perfecta uno uno cero a ver que caliente vamos a ver estos mechones parece tranquila con el pelo tan liso gracias a ver mírame termino que mayor se nos hace 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 mayor nunca me cortare el fliquillo así no quieres fliquillo yo prefiero mi fliquito así tú dame chancito a ver jajaja jajaja mira a mi a ver allí mejor bueno daddy a ver date la vuelta esta la anilla es super super largo ya cuando quieras cortártelo a la rodilla ya tenemos damos la cantidad que hay que dar se te ve super pelirroja ahora mira que vamos a hacerle ¿tú quieres este mechón entonces? a ver son grandes vamos a tener una cola una cola alta madre mía como cambia ahora te lo saco como cambia nilla el tener pelo liso es que mira es que no tiene nada que ver a ver mírate allí que yo te veo a donde quieras tu fliquillo y quiero comer quiero más fliquillito bueno más si quieta pasa un poco esta está ahí a ver ¿así? o más tú dime ¿verdad? tú ya vas decidiendo también que ya va a tener viañazo así ¿no? bueno pues mira esta goma lo bueno que tiene la silla ya que ha soplado ah vale pues ya te he quitado el fliquillo que te había hecho vamos a apagar la plancha y ahora mira lo bueno de esta goma la divente producción producción tenemos este gancho entonces yo siempre lo que hago es empiezo lo engancho aquí abajo vale y ya le doy la vuelta ahí ya sería imposible coger un coletero de los normales para hacerle la cola puesto que es que esto para que pase doblado por una goma es muy complicado y ahora pues fijamos este mira ¿veis? metemos este aquí y este yo siempre me gusta pasarlo para adelante para que haga de tope y ahora ya sí que sí ponte así que te vea tu colar alta perfecto a ver ya le decimos a mi mamita ¿te quieres ver? sí sí bueno pues vamos a este lado y ya te subes a verte ¿vale? a ver tres una dos ¿te quieres venir a este tipo o estás con tus deberes? con sus deberes mira yo también me lo he hecho y se ve súper largo bueno ya sí que no lo he hecho una dos y tres bye bye pambita nos vemos en el próximo vídeo no olvidéis dar un like suscribiros y compartir y no olvidéis darle a la campanita bye nos vemos en el próximo vídeo par el próximo vídeo